Por lo menos ocho locales del Mercado Nuevo Santander en Altamira se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas, debido a que Comapa Altamira cortó el suministro de agua por falta de pago. Estamos los que tenemos vehículos, traemos engarrafas, botellones, es como estamos hurtiéndonos nosotros ahorita. La situación más difícil son los servicios sanitarios, sobre todo las mujeres que tienen que aguantarse mucho, tener que ir hasta alguna tienda o donde la paguen para sus necesidades sanitarias. Entonces por ahí está bien canijo, está bien canijo, tenemos miedo que hasta alguna enfermedad se le vaya. Roberto Cruz Mancilla, representante de los locatarios, atribuyó la suspensión del servicio al pésimo trabajo de la administradora del Mercado Santander, Olga Lechuga, quien ha desatendido por completo las necesidades de los comerciantes. Acabo de ir con el licenciado Saleta y él me dice que pues eso es a través de ingresos. Le comento yo, es que la administradora, ella es la que recibe los documentos esos y no sé si los haya reportado, llevado o algo. El detalle que está que la verdad es que nos han cortado el agua, no tenemos agua. Probablemente fue un error documental o algo que se fue a entregar. La ausencia del administrador aquí en el mercado, siempre ha sido una mujer que no viene al mercado, nada más yo creo que está pendiente de cómo cobrar su quincena. Desconocen si en dos meses que resta de la actual administración quedará resuelto el problema de la ausencia de agua potable. De lo que sí están seguros los locatarios del Mercado Santander en Altamira es que los problemas por uso del servicio sanitario e higiene en los locales continuarán para los siguientes días. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias por ver el video.